¿Cuánto vale este busco? Chulo, chulo está Y el color va, todo tiene la jiva, hermoso Y no está viejo va, está nuevo Vean calidad de animal ahí Chulo, chulo este Ahí están los amigos, gustando de las raras vacas bravas Basta la cima Ataquí va y aquí va Se romperon pues Venga, de arriba Aquí hay dos, un toro Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga La coja, venga Venga, venga, venga ¡Suscríbete! 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 Está subiendo el ganado La vaca brava Está hermoso La ciudad de Guadalajara 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 ¡Suscríbete! 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 es la de maravilla y a la suya a la mía no tiene ah no, ahí es tres pelos no andes diciendo eso maravilla y ustedes son este es de tío yo soy este el que no tiene nada y este es Jefri hasta Jefri hasta Jefri hasta Jefri y este que está ahí, que onda es un huevo casi de maravilla es un huevo de maravilla es un huevo de maravilla